Demanda a Daddy Yankee, Luis Fonsi, Universal Music Latino, Erika Ender, entre otros. Noticia, ¿de qué se trata tu acusación a ellos y a quiénes tú estás acusando? Y esto se conoce como similitud literal fragmentada y el 20% de la regalía a nivel global. Despacito, despacito, despacito. ¿Cómo tú entiendes que estas personas acusadas tuvieron acceso a tu creación? Esta es la industria. Entonces tenemos, según tu exposición, tenemos las coincidencias en las letras, tenemos la demostración de las conexiones. Entonces hay base legal para presentar la demanda. Entonces, ¿cuál es la situación actual del caso? O sea, ahorita la jueza cerró el caso. La jueza argumentó, escúchame, la jueza argumentó que ambas canciones son similares. Hasta ahí, o sea, no tienes, o sea, ¿cómo es que son similares? No sé por qué me está cerrando el caso, ¿me entiendes? Mi conclusión fue que se necesita un abogado. Esto se necesita un abogado y no solo uno, cuatro. Entonces el caso se cerró argumentando que las canciones son similares, las letras son similares, pero los elementos que hemos usado no los protege la ley de derechos de autor. Ella nunca comentó sobre el código 17 de la sección 101 que explica que elementos de dominio público, elementos que todo mundo usa, palabras digo, palabras que todo mundo usa todos los días, son protegidos por la ley de derechos de autor cuando se los agrupa en una dirección. O sea, cuando uno ya crea algo específico. Y en este caso mi coro fue algo específico, porque ¿cómo es posible que yo utilizo mis cartas de amor, que fue mi recopilación, como explica la sección 101? Toda mi recopilación, mis cartas de amor, dos canciones que yo ya había hecho y utilizo todo eso para sacar la expresión de Despacito y agarro elementos de mis otras canciones para ponerlas justamente en el coro. ¿Cómo es posible que ellos hagan lo mismo? La ley de derechos de autor, la sección 101, protege eso. Ella no habló de eso, cerró el caso, esperando que yo lo abra, pero esta vez va a ser con un abogado. Eso sí, ella comentó que yo no presenté el reporte de un musicólogo. El reporte del musicólogo es lo que le deja saber a la jueza que hubo infracción, sí o no. Entonces, si yo abro este caso, va a tener que, tiene que ser con un abogado, no solo uno, cuatro. Pero yo estoy peleando, son los que en curso son gente que tiene su dinero bien, me entiende, bien contado. Así que ellos tienen el dinero para pelear esto. Es difícil enfrentarse con disqueras. Te lo puedo decir porque estuve viendo una entrevista que realizó Molusco a Looney Tunes, quien se enfrentó con la disquera que tenía para aquel entonces. Y no solamente que tuvo que transarse con ellos, sino que fue la razón de por qué el Unitum tuvo que apartarse de su carrera. No quiero entrar en esa parte, pero sí quiero aclarar dos cosas sobre lo que estuviste comentando. La primera... Amigo, antes que usted proceda, vea. Déjame aclarar algo de lo que tú dijiste para que no se pierda la idea. Oye. Mi socio estuvo diciendo sobre las cartas de amor. Lo que sucede es que las cartas de amor, o sea, la canción Despacito que escribió mi socio, está basada o digamos está inspirada en una relación, ¿verdad?, que tuviste en un viaje que hiciste a Ecuador, ¿correcto? Entonces, después de ese viaje, estuve intercambiando cartas con la persona con la que tenía la relación y fue la inspiración del tema. Y lo otro es que aunque el caso está cerrado, ahora vamos a hablar del futuro del proceso legal, el caso está cerrado temporalmente, pero en este caso no se acaba ahí. No se acaba. Esto no se acaba. Esto no se acaba. Y te quería decir que yo sé que la casa de izquierda de ellos son muy poderosas, pero con mi casa de izquierda celestial nadie de ustedes se va a meter, ¿me entiende? Y si no se hace justicia... Vea, si no se hace justicia aquí en este mundo, se va hacia allá. Y eso es seguro. Y en toda mi entrevista voy a decir lo mismo. Esto es seguro, ¿me entiendes? Entonces, quiero que sepan... Bueno, antes de culminar, quiero que me hable del futuro del proceso legal. O sea, ¿cuál es tu plan en este momento para tú poder continuar con el proceso? ¿Cuándo vas a abrir el caso de nuevo? ¿En qué corte lo vas a hacer? Yo voy a seguir tocando puertas a los medios para que la gente sepa la verdad. Como le digo, yo tengo que abrir este caso con abogados, así que el proceso es buscar buenos abogados que sean bilingües, que sepan español e inglés, ¿me entiendes? Un abogado que sepa inglés no puede tomar mi caso porque él necesita entender qué es lo que está ocurriendo en la canción, ¿me entiendes? Entonces, esa es otra. ¿Cuándo voy a abrir el caso? No te puedo dar yo fechas, o sea, exactas, ¿me entiendes? Esto se toma su tiempo, pero el que se va a abrir, se va a abrir. ¿Qué límite tienes, según la ley, para volver a abrir el caso? O sea, por lo general es un año. O sea, cuando me lo cerró, yo tenía que haber visto este caso, calculo que en 30 días, ¿me entiendes? Pero si traigo pruebas fuertes, ¿me entiendes? Pruebas fuertes, ya con el reporte del musicólogo, y tengo otras pruebas que nunca pudieron entrar a corte. O sea, para que todas tus pruebas entren a corte, se necesita un abogado. Tú puedes, vea, usted puede presentarle la verdad ahí, ¿me entiendes? Y si te estás representando solo, es bien difícil. ¿Qué fue tu caso? ¿Qué fue tu caso? ¿Te representaste tú mismo? Yo me representé solo, yo peleé con todos esos abogados, y de la forma que la jueza dejó el caso, lo cerró sin perjuicio, es la palabra, ¿no? O sea, significa que yo lo puedo abrir. Si lo hubiera cerrado con perjuicio, hasta ahí quedó el caso. O sea, que ella hizo su parte sabiendo que yo necesito un abogado. Yo necesito un abogado por ley. Bien, entonces, ¿en qué está mi socio actualmente en la música? ¿Está trabajando algo, no está en nada? Eso ya quisiera regresar a los vídeos. Yo quisiera regresar a los míos, hacer unas cancioncitas, pero no he podido, sinceramente. No he podido, he estado involucrado en este caso. No solo eso, las canciones que tenía en las redes sociales, muchas las puse en privado. Cualquiera, cualquiera, en un caso así. O sea, para prevenir. Es que no, es que eso se vea. Yo tengo unos temas buenos, buenos, buenos. ¿Me entiendes? Y me gustaría que la gente lo escuchara, pero no quiero que otro venga y me agarre mi letra y se beneficie de todo lo que yo hago. No, no. Entonces, yo le recomiendo a muchos artistas allá que si tienen buenas canciones y saben que son éxitos, y ya son más o menos canciones que han hecho hace 10 años atrás, 9 años atrás, pónganlas en privado y empiecen a hacerle arreglos, podemos modificarlas, hacerlas mejor, porque la tecnología está cambiando, la música está cambiando. O sea, y todas mis canciones están en privado, pero lo que sí voy a sacar muy pronto va a ser sobre este caso. O sea, lo que voy a sacar muy pronto en la industria de la música va a ser sobre este caso, donde yo voy a explicar todo en detalle, rimado y cómo, cómo es, pues usted sabe. Entonces mi socio está concentrado ahora mismo en el caso y ya los proyectos, pues más adelante se podría estar pensando, ¿verdad?, en ellos. Quiero, antes de decir un par de cosas importantes, invitar a todo el mundo que está viendo el video, que se suscriba al canal, que active la campana de notificaciones, que haga clic en me gusta y comparta el video en todas sus redes sociales. Importante, recuerda que te lo comenté al principio, si tú tienes una situación, un caso, que tú entiendes que los medios no te estén dando la oportunidad de expresarte, entiendes que tienes base para eso, ponte en contacto con nosotros en la industria, tanto en nuestro canal de YouTube, tenemos Facebook Fanpage, también tenemos Instagram y tenemos diferentes presencias en todo lo que son las redes sociales. Entonces también quiero aprovechar para desearte suerte, desearte lo mejor, agradecerte, que te pusieras en contacto con nosotros también para nosotros poder expresarle al mundo tu historia, que el mundo tenga la oportunidad de escuchar ambas campanas, porque siempre cuando existen problemas con personas que tienen mucha influencia en los medios, la voz que más escucha es la voz de la otra parte. Entonces, para eso existen medios como este, ¿verdad?, para que los que tal vez no tienen ese poder, a través de nosotros puedan darse a conocer sus historias en lo que es todo el mundo. También quiero volver a reiterar que el medio está abierto para que la otra parte, tanto Dary Yankee, Erika Ender, Luis Fonsi, Universal Latino, a través de este medio, puedan expresar su posición de lo que es este caso y esta situación. También quiero señalar que, wow, la revista Billboard dio la información, no la dio completa, no la dio correcta, pero para eso está la industria, ¿verdad?, para corregir este tipo de situaciones y permitirle a las personas expresarse. Algo que quieras decir para despedirte, algún mensaje que le quieras enviar a tu gente de Ecuador, no sé, los micrófonos están abiertos para ti. Sí, a mi gente de Esmeralda de Cola, colectiva, donde salió la canción, desde ahí empezó toda esta idea, ¿me entienden?, o sea, un saludo a todo mi barrio, a mi gente aquí de Atlanta, a usted hermano, sinceramente, ¿me entienden?, esto es como una terapia para los artistas, ¿me entienden?, expresarse. Sí, así mismo. Me gustaría eso, sí, que dejáramos los enlaces donde yo hablo sobre mi caso, donde explico todo lo que está ocurriendo para que las personas interesadas, que quieran investigar, sigan viendo lo que está ocurriendo y abogados que estén interesados en estos casos de propiedad intelectual, alguna cosa, comuníquense conmigo o con la industria, ahí tenemos una buena conexión, así que gracias, hermano, sinceramente. Es correcto, mira, en la descripción del video están los enlaces para que profundices en las diferentes informaciones, mi socio me va a estar pasando los enlaces para colocarlo aquí debajo, y es correcto, a través de esta entrevista, que Dios mediante va a ser escuchada y vista por muchas personas, yo sé que abogados van a tener la oportunidad de escucharla y verla, y van a aparecer personas interesadas en darte soporte legal para poder expresar tu punto en la corte. Hermano, ya tú sabes, esto ha sido todo por hoy, que esté la industria ahí, nos fuimos. Esta es la industria.